No te quieres esperar, yeh, yeh, que te quiero de verdad, yeh, 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 yeh Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no lo daré, yeh, yeh, porque no te quiero ver, yeh, 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 yeh Porque tú no haces caso ni te apiaras de mi propio corazón Vais contarte una chica, una chica yeh, yeh, que tenga mucho ritmo y que calle inglés Ella, venda, vena, y venda, y venda, y venda, y venda, y venda, y venda, re, te convocó Una chica, yeh, yeh, una chica, yeh, yeh, que te compré, y a como yo No te quieres esperar, yeh, yeh, que te quiero de verdad, yeh, 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 que sea buchina, buchina, yeh, yeh, yeh ¡Ajá! 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 ¡Bravísimo! ¡Ajá! Con su espectáculo se robó el show un sábado más, pero nuevamente su baile no cautivó al jurado. Bueno, me acaban de contar Gisela que la cantante de La Chica Yeye se acaba de suicidar. ¡Ajá! 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 Bueno, una noche triste para el mundo de la danza. Realmente, Gisela, cuando entró pensé que, no sé, Charles Chaplin se había comido a Liza Minelli. ¡Ajá! ¡Ajá! Y al final, se saque el gorro y aparece una versión mea rara de Capulina. ¡Ajá! ¡Ajá! Porque yo no voy a permitir de ninguna manera estas entrefulcuchas, estas entrefulcuchas. Si Carlos Cacho está en el jurado la próxima semana, ¿tú renuncias? Si Carlos está en el jurado, me van a conocer lo que soy. ¿A qué? Le dije la primera vez, me voy. Renuncio. Para que ese monjeloco... Estamos en un tema serio. Conserven su trabajo. Más polémico que nunca, Andrés Hurtado, esta semana, fue captado subornando al equipo de producción y camarógrafos. Acuérdate de la luz y el agua de tu recibo. ¡Ajá! 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 Bueno, no sabía que estaban grabando y... Pensé darles un detallito a los camarógrafos, ¿no? Para que me den una... Una aliciente. Sin ningún compromiso, como muchas veces se lo doy a ustedes. Les llevo a comer... Domingo al día todavía no... Nada. Domingo al día... Tu programa es el domingo, pues todavía. ¿Cuánto está durando más o menos lo que ustedes me están dando de tiempo? ¿Esta nota cuánto dura más o menos? ¿Veinte minutos? ¿Ustedes? ¿Cinco? ¿Tú? ¿Ocho? ¿Tú? Me quedo con él solo, vete hermano. No vengas acá a servirme el champán que tú quieres. ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuánto va a tardar la nota? Veinte minutos. Gracias, yo te voy a llevar a almorzar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En esta gala, un salón VIP fue preparado exclusivamente para los más ilustres. Hemos llegado a la zona VIP del Grand Show. Vamos a tratar de conversar con el... Con... Con el señor... Andrés Hurtado. Andrés. A ver si está acreditado. ¿Estás acreditado? Claro que sí. Hemos hablado con... Con la misma Yosetti en persona. Pero ya hemos enviado... Caballero, hemos... Hemos hablado con Yosetti. Dale, dale. ¿Hablaste con Yosetti? Hemos hablado con Yosetti. Hola, ¿cómo estás? Tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por darnos, por atendernos. No, 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 sí. ¿Tu nombre? Libero Velote. Libero, encantado. Estás acreditado, ¿no? Sí, claro. Encantadizo, gracias. No, no te preocupes. ¿Qué tal las atenciones de Andrés? Como siempre, él es un caballero. ¿Un caballero? Un caballero. Tiene, por supuesto, todo, todo disponible para usted en la zona VIP. La verdad es que ha cuidado todos los detalles. Siempre mantenemos, pues, la línea... Bueno, sobre todo el canal, ¿no? Que me da, pues, o sea, yo le pido esto y... Inmediatamente, si no, imagínate. Todo un personaje. A veces es un sofisticado Andrés Hurtado. Y otras, es el chibolín que todos recordamos. ¿Le facilita que le digan chibolín a usted? Con cariño. Ya si me llaman chibolín o Andrés, ya es lo mismo, ya. Así como tú comprenderás que me dice chibolín. ¿Quieres enterrar esa etapa? Ahora eres Andrés, simplemente Andrés. Andrés, gracias. Espero que nunca más me digas eso. No soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo. El día de su presentación como héroe en la gala, sus exquisitos requerimientos ya daban que hablar. Cuando decidimos convocarlo esta temporada, sí, sabíamos que había una serie de requerimientos para contar con su presencia, pero han solicitado... ¿Es internacional? Camerino, mínimo de siete por siete metros cuadrados, pintados de blanco óptico. Una cama, ¿va a dormir? Con sábanas de 600 hilos tejidos, hilos egipcios, dicen. ¡Estoy feliz de tenerlo en la pista! ¡Que voltee! ¡Andrés Hurtado! ¡No! ¡No, no, no! Choca, por favor, no. Cuidado que se me cae. ¡Otro gran invitado en la próxima temporada! ¡No! ¡Del Gran Show! ¡Los brazos! ¡Los brazos extendidos! ¡El peinado, el corte de Ricardo! ¡Sí, te gusto! ¡No! Señor... ¡Ahí está! ¡Ey! 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 Par cárcel, es muy importante que, por favor, te diga, que el señor Choca no venga a estar apareciéndose a mí, nada más le digo, ah! ¡Eso es verdad! ...Esperate... ...la corbatita, miren Pero a mi... A ver, acá para ver la luz... ¡Lo sayatrd centre! Ven acá, mirá conmiren... ¡Busquen su luz! ¡Esto está bien! ¡Esto está más flaco! ¡Ten dichos si hay un canje maravilloso! Además... Su histriónica y apabullante personalidad lo ha convertido en el centro de atención cada sábado por la noche No es fácil decir al público que se larguen todos pues Me dejo de entender y al principio puede ser chocante para el público Pero después del público ha aprendido que se larguen todos Es como Melcocha dice no vayan Lo que pasa es que yo le dije que en el grupo de Chumbe somos cuatro Y que hay una argentina que es Joana que lo tiene Chumbe La colombiana Milena y el de Costa Rica el Coto Ellos son de tres otros países Vamos a destruirlos esos tres países y los peruanos vamos a ganar No puedes utilizar los cinco segundos para eso Y es que su inigualable estilo de baile cautiva desde que sus caderas inician aquellos movimientos freméticos y veloces que lo caracterizan Y es que su inigualable estilo de baile cautiva desde que sus caderas inician aquellos movimientos freméticos y veloces que lo ha convertido en el grupo de Chumbe La fama que ha ido ganando en sus más de 20 años de trayectoria televisiva lo han dotado de ciertos privilegios Solo un divo podría atribuirse en el espectáculo Andrés tengo que decirte en serio que hay una persona que está mortificado contigo porque le has dicho cuerpo de celulitis Yo jamás en mi vida hablo mal de nadie Yo respeto a mis compañeros Respeto muchísimo al jurado Aparte del jurado hoy día les he traído un detallito ¿Para qué? Un detallito sin ningún compromiso Pues si a Andrés Hurtado no le gusta algo o alguien Te lo dirá cara a cara sin guardarse nada Y así lo demuestra cada sábado al enfrentarse al jurado Cuando la calificación que le ponen a su parecer es muy baja A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Paletazo para Andrés y Mariales! 7, 8, subió Pachi Voto secreto se lleva No, no haga eso No, no te puedes llevar No, no, no te vayas Falta el público Falta el público No, no, no El público Falta así ¿Cuánto te puso? 7 No No No, 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 no Se fue Por faltarle el respeto al público Los chocolates Ni los héroes se salvan de su arrolladora personalidad El costarricense Cotto ya lo comprobó Escuchen, escuchen, escuchen Bueno, tenemos que hacerlo con todo Porque si no Andrés nos va a destruir A mí no me gusta lo poco Que él haya dicho lo que le he dicho a nadie Y se lo dije No me pareció mucho lo que dijiste a los extranjeros Me va a disculpar, pero no me pareció Yo aquí vengo Mira, el hecho de que tengas tu cuerpo lleno de celulitos Y no me vengas a mí con tu cuerpo No, ¿cómo le haces el cuerpo? ¿Qué le pasa? Hay que bajarlo a ese número Listo, cachetón y este chibonito ¿A cachetones? No, él cree que con sus regalitos Sus chibonitos, viendo sus cachetes pancielos La chamaquita de al fondo hay sitio Alessandra de Negri También tuvo un contratiempo con Hurtado en las prácticas de baile ¿Y cómo llegó? Chumpe que no sabe cómo tratarlo ¿Ya estás loca? Lo mismo no es bailar con buzo ¿Qué? Que ya empezara a bailar con ropa Empiezo a concientizarme que tengo que estar preparado para bailar ¿Cómo va a ser? Ok, ¿vamos? Ok Miren ¿Cómo está la molestia? Lo que hablan lo escucho Y me desconcentro Mira la cara de Alessandra Y se fue ¿Dónde estoy? ¿Qué? Yo no hubiera hecho esto ¿Qué? ¿También está cargando a mí? Yo estoy tratando de concentrarme y no puedo O ensayas tú, ensayo yo No Alessandra, mil disculpas por esto Yo lo quería mucho, Andrés Por favor, tu público está que... Uh, si no le gusta al público, que se vayan, pues ¡No! Perdónenlo Un momento, no puede ser eso Alessandra, ¿qué pensaste? Bueno ¡Cállate, Andrés! ¿Qué pensaste cuando entró Andrés? Estamos todos bajo mucha presión Yo estaba tratando de ensayar tranquila como todos Y bueno, yo entiendo que Andrés tiene mucha trayectoria Y que es un hombre que tiene mucho tiempo en la televisión Pero yo creo que no por eso debe de interrumpir los ensayos de los otros compañeros Le pedimos, ¿ves? Si estaba hablando y hablando, lo estaba ensayando Con el respeto que se me dice Aparte de su... Mira, si el público no le gusta lo que esté hablando Y dice que se vayan, pues ¡No! Aunque por mucho tiempo Andrés Hurtado fue conocido con el sobrenombre de Chivolín Ahora mencionar aquel apodo está prohibido Pobre de aquel que así lo llame Toda la ira de Andrés caerá sin compasión Hasta la misma reina del show lo comprobó en persona y en vivo Bueno, en primer lugar, bueno, en primer lugar, buenas noches Él es Choca y yo soy Chivolín O sea, vamos por partes Y segundo, dile al público que por favor deje de estar haciendo Chivolín porque yo no le falto respeto A ellos A ellos, ¿me entiendes? Cariño, cariño Le pido por favor más respeto Y tú también, Gisela, con el respeto que te mereces, tampoco te hagas y empieces a decir a mí Siempre respeto No, yo también, ella también que me respeto Bueno, por favor, ¿qué pasa? Yo te voy a decir, en el café teatro te decían Kenny Sí, Kenny baila, Kenny Kenny baila, Kenny Kenny actúa, Kenny, así Ahora diriges un gran show de baile cuando no bailabas nada Bueno, pero bueno Es cierto Oye, pero Andrés No, 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 no Ahora, si el público está con... No, 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 no puede ser No puede ser, no puede... Gisela, Gisela Perdón, Gisela O sea, él no puede ser tan atrevido, puede ser participante ¿Qué le pasa? Es una falta de respeto Bueno, si a Carlos no le gusta que se vaya con el público también, pues de una vez que se vaya todo ¿De qué querías bailar? Algo más así como para mí ¿Como quién? Para él Como Chayán No, 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 no No te pases Yo he traído a mis abogados ¿Me dejo entender? Y han mandado... Ellos han traído acá una carta notarial Escúchame, Gisela Mira, el abogado está acá, en los pasillos del canal ¿Estás hablando en serio? De verdad, el abogado está hace un ratito Mira, acá lo voy a tener... ¿Qué abogado? No puedo creer eso Doctor, por favor Adelante, doctor ¡Qué vergüenza, no! Doctor, adelante, en realidad Uy, su nombre, por favor, señor Martín Román Doctor Martín Román Es verdad que había dado cartas ¿Cómo es el asunto? Aquí está la carta notarial que se mandó el marco Ojo, ojo Gisela Balcarce, gente... No, espérate Andrés, doctor Mira, es... Oye, Andrés Cartan notarial, cartan Carta notarial está tu nombre Pero no, espera, espera, espera Carta notarial, lógicamente, todo retrocede Pero el escenario llama al artista Y como todo showman Andrés Hurtado cumplió con su parte del trato Aún contra su voluntad Quintín paró Quintín paró ¡Azúcar! ¡Azúcar! Aquel final de lujo tiene un porqué El juez Carlos Cacho se ganó la peluca de Celia Cruz como señal desafiante Y es que el maquillador ha sido el peor enemigo de Andrés Hurtado desde su entrada al gran show de Gisela Yo me he quedado realmente impresionada, Andrés y Mariale Pero Gisela, Carlos, pero Gisela, yo sabía Andrés que en tu closet todavía quedaban algunos vestidos Y algunas plumas De verdad, quema los 150 ternos que tienes y saca del closet todos los vestidos, por favor Y para Pachi de arrocito con pollo, calentito Sin ningún compromiso, gracias ¡Cállate! Gatita, usted se pasó de buen sasad Le tiró la servilleta a Cacho Le tiró la servilleta a Cacho Andrés, para Cacho Gisela ¡Qué triste es saber que en su programa del señor solamente lo aplaude porque regala cosas a la gente! No porque no quiere ¡No puede ser! Pero Gisela, una preguntita ¿El señor está en televisión? Sí ¿Y en dónde? ¿Dónde? Todos los sábados ¿Los sábados? ¿A qué hora? ¡Búsquelo usted! ¿Pero qué le dirías a Carlos Cacho? Que lo detesto, que le deseo lo peor Ojalá algún día se caiga del set y que se rompa una pierna Es con todo el cariño para Carlos Cacho América Televisión fue la casa televisora que lo vio crecer Desde los años 90, Andrés Hurtado era un robusto y carismático comediante del elenco de risas de América Bueno, 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 pensaron que se habían librado de las inutilísimas No, 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 les contaremos de todo Sus recordadas imitaciones quedaron para siempre en el recuerdo de los peruanos ¿Cómo no recordar su imitación de Camucha Negrete en las inutilísimas? Hubo una anécdota en lo que ella te agarró cachetadas de verdad Sí, en pleno set en vivo porque como que hubo una pica pica, ¿no? Entonces Se picó Sí, se picó Pero yo la amo Tú le dabas con palo también Pero yo la amo a Camucha, la amo ¡Bon dia, bon dia! Y está aquí Esa impostora En las mañanas en utilísima me imita Está gordísima ¡Bon dia, bon dia! ¡Bon dia! ¡Bon dia! ¿Cómo querés? ¿Querés que te aplauda la cara, mi vida? ¡Ratillo! 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 ¡Baja las manos! Ya, pero... ¡Va a ser peor! ¡Baja las manos! Nadie que alguna vez vio al personaje de Luz Gordita en acción Podrá decir que no le sacó una carcajada Luz Clarita fueron ocho años más adelante Luz Clarita Que lo dice en América Luz Gordita Luz Gordita Luz Gordita No quiere nacer La liposucción Con dinamita para la explosión Durante toda su carrera Hortado se caracterizó por ser un bailarín extraordinario Lo demostraba todo el tiempo desde los años noventas Cada vez que pisaba una pista de baile Se convertía en el centro de atención Hace algún tiempo incluso fue invitado a bailar junto a su hija Giosetti Cuando ella era heroína del gran show Andrés nunca deja de sorprendernos demostrando que los años no pasan sobre él Aquella agilidad inusual a la que nos tiene acostumbrados es la misma de hace décadas Sin embargo, aunque no pierde la chispa Ahora quiere dejar en claro que su pasado como chibolín tiene que quedar atrás Ahora, él es simplemente Andrés Acecas El show de este sábado acabó con un sonriente y confiado Andrés Hurtado Y quedó en sentencia La próxima semana no se pierdan la continuación de esta historia ¡Suscríbete al canal!